Ya no estás más a mi lado Tu corazón, que en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, que poder me hizo quererte Para hacerte sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Tengo soledad Y si yo no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Oh, 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 Música Ho capito que ti amo Cuando he visto que bastaba un tuoritardo Per sentir svanire in me l'indifferenza Per temere que tu no venissi più Ho capito que ti amo Cuando he visto que bastaba una tuoritardo Per far si que una serata E oramai non sarei più tornato A credere all'amore A illudermi e sognare Ed ecco che poi Ho capito che ti amo E già era troppo tardi per tornare Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me l'indifferenza Poi Poi mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me l'indifferenza Per un po' ho cercato in me l'indifferenza Che cos'è Che cos'è Questa sera i bambini per strada Non giocano più Non so perché L'allegria degli amici di sempre Non mi diverti più Uno mi ha detto O te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna E ti porta una rosa Mille più sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Ora so Che cos'è Questo amaro sapore Che resta di te Quando tu Sei lontano E non so dove sei Cosa fai Dove vai E so perché Non so più immaginare il sorriso Che c'è negli occhi tuoi Quando non sei con me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Per uno che torna Per uno che torna E ti porta una rosa Mille si sono scordati di te Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano dagli occhi Lontano dal cuore E tu sei lontano Lontano da me Lontano da me E tu sei lontano E tu sei lontano Lontano da me Presidente E tu sei lontano E tu sei lontano E tu sei lontano ¡Gracias! 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 de tener abrázame así volverás a ser feliz volverás a revivir volverás a mí volverás a revivir volverás a revivir volverás a revivir ¡Suscríbete! 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 Música Porque el amor ha de ser algo positivo Y es absurdo imaginar definitivo Si no deja más amor es negativo Y es un camino para el morir Música Música Solamente una vez Amé la vida solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi puerto brillo La esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Música Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Música Música Una vez nada más en mi puerto brillo Música 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 Tu, que me sorrido verde luna, tu, que ya conoces la mi pena, 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 La verde luna, forse a la hora tornerá. 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 Que mi riporta un poco del tuo amore. Que mi riporta un poco de ti. Que me ne faccio ormai di tutti i giorni miei. Se nei miei giorni non ci sei più tu. Que mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Un poco di te. Che mi riporta un poco del tuo amore. 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 Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No pretendo ser tu dueña, no soy nada y no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tendrá amor la eternidad Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando ¡Gracias por ver! Siempre te pregunto que como, cuando y donde, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando, y tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando, y tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Estás siempre igual en los recuerdos míos En el aire hay algo que Sabes de antiguo, de eterno Paranqués, las tues heridas están abiertas todavía Si escucha un grito que en el cielo va Que pide a nosotros la libertad Como un bien para todo Paranqués, las rosas son fioritas como a luz Sui muri son vivi ancora El nombre de mí no es más Sulla pietra rosa de que fior Sembra sangre Que nunca se podrá cancelar Ni con el sol o el viento Paranqués, las tus heridas están abiertas todavía Si escucha un grito que en el cielo va Que pide a nosotros la libertad Come un bebé perduto Aranqués De tu eferite Si escucha un grito que en el cielo va Que pide a nosotros la libertad Como un bebé perduto Como un bebé perduto Aranqués 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!